. Más habitual, aunque puedo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Leblanc, Shindra! Esa gente tiene inusión. Ha sido… Han preferido Cabra banear a Oriana antes que a Shindra, el equipo español. Lo tenían claro. No sé si ha sido elección del propio miniduque. Supa muy tocado. Supa a punto de caer. Tiene el curar disponible. Hay teleport por parte de Xion y de Víctor, pero yo creo que no lo van a utilizar. Qué bien Supa con el curar, pero no es suficiente, Manatí. Que se tanquea la torreta y esto van a ser dos kills para el equipo francés. Chichouchas, que no puede hacer absolutamente nada. Se pone el escudo. Trayton, que está tanqueando. Le sale bien esto al equipo francés. Dos kills. También, porque esto… Cuidado. El destello de Chichouchas podría haber cambiado la jugada, pero no van a caer a Supa. Tiene el destello, el tirador español. Va a saltar al pin del rojo. Está llegando Yisu. Esto es un 4 contra 4. El Yoya que va a meter la primera Q. Tenemos teleport por parte de Soap desde la base. Va a buscar el teleport, el torneo en el francés. Van a reposicionar al Yoya, que acaba muriendo la kill. Se la queda Soap. Perfecta la W para rutear a Miniduque, que está prácticamente muerto también. Doble knock-up de Trayton, como está jugando Francia. Destello de Werly, también de Supa. Y la paliza… Vaya paliza de Francia. Estoy inesperado, cabra, sobre todo. ¡Madre de Dios! Le sale a Yisu. Le sale a Yisu, flasheando ofensivo. Supa que está hundido ahora mismo en la miseria. Nivel 6 para Yisu. Cuidado. Cuidado, que la van a debear. Creo que no le han avisado. Madre mía, se come el stun. Y se come el stun. Y se come todo. No sé si está habiendo problemas de comunicación en el equipo español, pero da la sensación de que no habían marcado. No sé si el SS o no lo habían avisado a Miniduque. Dejar apoyando Europa en el Mundial contra los coreanos. El Yoya colado. El Yoya la puede buscar. Tiene una anarrítmica, la quest perfecta. Doble ultimate. ¡Vale! Con Yisu. La kill se la va a quedar. ¡Vale! Shat down para Supa. Trayton, que muere también. Lo chafa con la W. El Yoya. Dos kills para el equipo español. Vamos a remar, Ibai. Y menos el meteo. Va volando. Meteo, que cada partida es farmeo perfecto. 6-0-9. Un saludo, es como… Está llegando el Yoya a la calle superior. Con el trenecito de Estello de Soaf. A punto de morir. El top laner, Fran Fessi, bye. Tiene Ignite, Soaf. Tiene Ignite, perdón. Que va con el libre de hechizos. El Ignite es muy bueno contra Karma. Kill para el Yoya. En la botlane, Trayton muerto. ¡En la botlane, Trayton muerto! ¡Sacando un poquito de garra! ¡Ya llueve menos! ¡Llueve mucho menos, Cuenti! ¡Cuidado, hay teleport de Sion! Arma nativa, no desactivar la torre. Supa que tiene que saltar la torre. Es un Chichautas que intenta aguantar. Está tanqueando Yisou. Está tanqueando Yisou. Pero se va a llevar la kill del tirador francés. No puede jugar la pole. Van a salvar la torre, parece. ¡Qué pesado! ¡Qué suad! ¡Se ha comido la E! ¡Está Trousy, está dormido! ¡Champi! Llegaba el Jabulani. ¡Qué bien el Yoya! ¡Ahí está! Con el espíritu del Mundial de 2010. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Más deseo tiene de Estello. Quiere aguantar el mind en el francés. No va a recibir el knock-up por parte de Werdiv. Ojalá se dé el quinto mapa y ojalá hagan España a esta selección francesa. Van a por Yisou. Van a por Yisou. Van a por Yisou. Van a por Yisou. ¡Ahora hay que correr, champi! Llega, manatí, con los últimos dos cambios en la cámara. Y es que no queremos ver cómo muere su Bachi. Chauchas que ha tenido que quemar el destello. Utiliza la piña explosiva. Lo encuentra a Trayton. La asistención perfecta. La kill se la va a quedar beceo. Estaba el Yoya esperando en el arbusto. Acabar con Soap. ¡Qué pena! Yo creo que le quedaba nada para llegar a Minuto. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Qué pega, qué pega, qué pega! ¡Qué pega Tristana, pirata, champi, 14! ¡Cuarta para Supa! Aparte superior del mapa, defender el cangrejo. Ultimate. El trenecito. Cómo le gusta el trenecito a Werdiv. Sobre todo pilotarlo. Pero está llegando el teleport. Supa golpeando. ¡Bienche, chocas! Cuidado la piñata. Hay que matar a Manatí. Salto de Supa. Quieren acabar con Bolíbear. El stun es bueno finalmente. Soap que acaba con el Yoya shutdown. Pero ahí está. Rompe el banco, rompe la hucha, rompe el saco de dinero. Hay que correr ahora. Se lleva el shutdown. Y es un 2 por 1 para Francia. Hay que correr ahora. Cuidado. ¡Madre mía, Veteo! Vaya stun que estaba buscando. ¡Ojo, ojo! ¡Ay, qué pena! ¡A punto esto! ¿Dónde llega el stun? ¡Suscha, mueres! ¡Kill que se lleva a Miniduke! ¡Veteo se ha quedado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Digo, cómo lo tiene por tirar! ¡Ah, el capa de Yizu, chocas con todo! ¡El tercero marca! ¡Llega a la cuarta! ¡No quiero defenderme! ¡Feo al dispersar a los débiles! ¡El vuelo también con disco Invernal! ¡Miniduke, métele a la E! ¡Por tu padre, Miniduke! A la puerta, Werlyb esquivan todos en Lokas pero aguanta muchísimo Werlyb. ¡Llega elenloca por parte de Trenfa, al Estado de la mitad de la Vila. El dragón es Infernal. Ojito con Supa, quieren acabar con Traitoria por disco invernal También pueden acabar con Manatí La backlink de Francia, en problemas Enferrado en el agosto, que lluvia de balas Coge el paraguas Me gusta Que está diluviando Nana Rindy Me gusta Me gusta Me cago en Dios Supa se puede llevar a otra Suaf que muere también Las fuentes es espectacular España que va al racho España que va al barón Nashor Dofe, dofe en el barcador Por parte de Chichoucho es el amigo del Mallorque Espabilada Cuidado con el Nashor Cuidado con el robo Cuidado que no queremos vivir el robo Tiene ulti Tiene ulti Hay que salir Hay que salir Hay que salir Hay que salir a pararlo No, no, no Ahora sí Chaupi 14 Remonte a España La madre que me trajo al mundo Cabra maravilla España ahora mismo está por delante Viene el live Viene el live Arroba continuó Viene el yo ya con todo esto Es gratis Se lo van a enseñar a Soazel Rata-ta-ta-ta-ta Que llega de Miss For Du Pero nada La torreta para el equipo francés Y yo te hago la misma pregunta cabra Que hacíamos antes Cuidado, cuidado De nuevo Javier Prades De nuevo el yo ya Destello de Soazel Aguanta el destino Manatí Que puede caer Llega el combo de Traitor Se coge de la cámara Para Jisoo La lluvia de balas espectacular Fisora racial Que parte la pelea Chichoucho ganando espacio Manatí que puede morir Bueno que por parte de Werly También la atormenta Manatí a un golpe Soazel que intenta morir Pero no me jodas Lo va a matar Werly Y ahí está Lo remata finalmente Jisoo pegando Pero no está haciendo nada Vale La falta de Roberto Carlos Que entra por la entrada Es inmortal Es inmortal Puede morir también Ahí está Rayo Láser Es inmortal Werly va a fe lo que le da la gana Y Bceo que tiene que lidiar Ahora mismo con tres jugadores españoles La semilla rodante No impacta Pero acaba moriendo Pau pau Vikingos La mejor serie Puñetazo de Werly Y fight para España Y este tío duerme en mi casa Ficho mejor que Florentino Pérez Que bien lo ha hecho Werly Para ahora lo decíamos Es inmortal Quizá cabra maravilla En el peor escenario posible Para España Acaban ganando la teamfight Y se llevan la dragón Cuidado Cuidado que viene el oso A cuatro patas Esto a Werly Le suele gustar bastante Por la noche Se va Se va Se va Se va Se va el oso Se va el osito Se va el osito Viene Werly También con el telemón La vaca que ríe Se puede morir Trayton se va Torreta para el equipo español Viene 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 Con el tren La cuca la quiere cargar Tiene mucho dollo También viene El que se lleva a Lilia Kill para el Goya Como de Trayton Se muere también Otro para Zupa Dos para Zupa Tres para Zupa Se ha entrado en todo Tres para Zupa Pueden ser cuatro para él Triple para Zupa Triple para el tirador murciano XP que allá donde estés Gracias por bendecir a Murcia Como uno de los mejores jugadores De League of Legends En Europa Se va a acabar la partida Xampi 14 Tenemos Silver Scrapes Cae en la primera torre de Nexo Va a caer la segunda Es un ace para España Y en 28 minutos Casi 29 España va a poner el 2 a 2 En la eliminatoria Me levanto y aplaudo Y vaya esta selección Me voy del cuarto Tenemos quinto mapa Voy a comerle el nepe Porque espectacular Werlyb Y ahora vengo Yo cabra maravilla Quentin No me lo creo 7000 de diferencia al minuto 8000